Una idea que entiende todo el mundo. Contentos por la victoria, siempre es importante en casa sacar todos los puntos. Sabemos que si queremos los objetivos que son play-off y subir a segunda, pues en casa tenemos que ganar todo. En casa siempre queremos ganar, es muy importante ganar aquí y siempre hacemos nuestro mejor aquí y intentamos ganar. Sí, por supuesto, queremos ganar todos los juegos en casa, así que es muy importante volver a ganar aquí. Un objetivo claro desde la primera jornada de Liga. Empezar la Liga en tu estadio con tu afición y que te apoyas día a día, pues es importante. La verdad es que hemos notado mucho el apoyo de la afición, han apretado bastante y cuando más lo necesitábamos, cuando más lo hemos sentido. El Real Madrid-Castilla es el mejor equipo en casa de todo el grupo 2 de la segunda división B. Y todo gracias al apoyo de la afición y a golazos como este. ¡Ojito a Sergio Díaz! ¡Ha visto el portero adelantado! ¡Bueno! ¡Golazo es Sergio Paraguayo Díaz! El próximo domingo una nueva oportunidad para seguir sumando en casa. En casa nunca podemos perder puntos, somos el Madrid y hay que salir a ganar siempre. Y bueno, en casa tenemos que ganar, no hemos quedado de otra. A seguir luchando para que los tres puntos no salgan del Alfredo Díaz Téfano.